Las 6 cosas que nos gustan del iPhone 6 La pantalla de 4,7 pulgadas es una mejora drástica sobre el iPhone 5 y eso por no mencionar las gigantes 5,5 pulgadas del iPhone 6 Plus La cámara de 8 megapíxeles del iPhone 6 produce fotos realmente perfectas Se ha mejorado el enfoque por lo que ahora tus instantáneas estarán mejor definidas incluso con poca luz Tiene un diseño exquisito, es extremadamente delgado y ligero, los bordes redondeados y materiales de aluminio La versión de 4,7 pulgadas además cabe perfectamente en el bolsillo Si tus manos son pequeñas quizás te resulte difícil llegar con naturalidad al extremo superior de la pantalla La ingeniosa solución de Apple a este problema se llama fácil alcance Si pulsas dos veces sobre el botón de inicio, la parte superior de la pantalla se desliza hacia abajo Versiones de 64 y 128 GB ofrecen más espacio para poder guardar tus fotos, vídeos o aplicaciones Aunque eso también implica una importante diferencia de precio sobre la opción de 16 GB Seguramente no sea una de las características más importantes Pero sí una de las más guays El iPhone 6 te permite grabar vídeos a 240 fotogramas por segundo, cámara lenta Aquí puedes ver nuestra accidentada prueba Para comparar ofertas de iPhone 6, haz clic aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!